Queremos ante todo dar gracias a Dios por el don de nuestra fe y por nuestra amistad. Compartir el pan y la palabra es la mejor manera de manifestar un modo de vida fraterno siguiendo la expediación de San Agustín y el carisma de los agustinos recoletos. Nos unimos a todas nuestras parroquias donde estamos presentes. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció a la oscuridad que brille en nuestras almas. La luz de la verdad, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Como todos los años es un día especial, ante todo para dar gracias al Señor por lo que vivimos a lo largo del curso. Agradecer los dones que Dios ha derramado en nuestros corazones y que nosotros hemos compartido ahí en nuestros propios lugares donde trabajamos, donde acompañamos la pastoral de nuestras parroquias. Como decía al principio, estamos aquí de Madrid, sobre todo de Getafe, que este año se ha desbordado. Hay la gente con casi 100 personas, de Santa Rita, de algunos que quedan por ahí todavía en la Lipa, que quieren seguir participando de esta alegría. También algunos de nuestras parroquias de Navarra, de Marcilla en concreto y de Zaragoza. Y también alguna gente que está aquí de México y de Costa Rica que han venido con ocasión de la ordenación sacerdotal de nuestro hermano Antonio, que lo tengo aquí detrás, que se ordenó la semana pasada, el sábado. Estamos aquí, como digo, para dar gracias porque todos vamos construyendo en familia lo que significa la pastoral en nuestras parroquias. Desde la gente que trabaja en el ámbito de la evangelización, con la catequesis, con los grupos, con los matrimonios. Desde la gente que desarrolla su servicio en la liturgia, en el servicio a la caridad, con los más necesitados. La gente que visita a los enfermos, que lleva el consuelo y la esperanza a la gente que está sola. Aquellos que nos acompañan en la labor formativa en nuestros ministerios. Y todos estos hermanos nuestros, sacerdotes, que estamos ahí, pero que sin vosotros podemos hacer poco. Entonces es un día para agradecer al Señor que todavía en nuestras parroquias de España podemos seguir contando con esa vitalidad de mucha gente, que pone su pasión, su energía, su amor al servicio de nuestras parroquias. Y eso, pues es digno de agradecerse. También es un día para animarnos juntos, aparte de que siempre conocemos cosas nuevas, nos dejamos iluminar por el arte, por lo que vamos descubriendo de nuestra historia. Es un momento para animarnos y decir que nos queda mucho por hacer. Y que queremos seguir, como los apóstoles que descubrimos estos días en las lecturas, Pedro, Pablo, Juan, que son el mayor testimonio para nosotros de saber que lo que llevamos entre manos es valioso y que tenemos que seguir compartiéndolo y haciéndolo fructificar ahí donde trabajamos cada día. Aunque a veces sea poco, aunque a veces parece que no sea significativo, pero todo es importante y todo construye la unidad y la comunión de nuestra iglesia y de nuestra orden. Si recordáis, el año pasado terminábamos un capítulo provincial y si hablábamos mucho de ser creadores de construcción, de comunión, constructores de familia, de comunidad, pues ahora seguimos en ello. Y vamos a contar hoy con un testimonio especial de unos hermanos nuestros que en el Oriente han realizado la labor evangelizadora en China. Por eso yo voy a hablar poquito, porque después tenemos una presentación de un libro de la gesta misionera de los Agustinos Recoletos en China, de quien ha escrito ese libro y que ha estado allá, el Padre José Manuel. Por lo tanto, vamos a continuar con nuestra celebración y vamos a continuar con nuestra fiesta, que es ante todo compartir la fe, compartir la amistad, saludarnos una vez al año y decir que vamos caminando juntos y que queremos seguir construyendo, desarrollando este patrimonio espiritual de San Agustín y de los Agustinos Recoletos, ahí donde el Señor nos ha puesto, ahí donde tenemos que vivir nuestra misión. Ojalá que así sigamos, que nos apoyéis siempre y que también nosotros podamos acompañaros en esta labor y en este encuentro de amistad y de fraternidad. Por nuestra Iglesia, por esta diócesis y su obispo y sacerdotes, para que crezca la fe de todos los fieles y seamos testigos del amor de Dios ante el mundo. Para que todos los miembros de la familia Agustino Recoleta vivamos nuestra vocación, compasión, entrega y alegría. Para que todas las personas que colaboran en nuestras comunidades parroquiales afiancen su fe y esperanza en el Dios de la vida. Por el regalo de crecer en fraternidad dentro de la familia Agustino Recoleta. Por iluminar nuestra vida experimentando nuestra colaboración en la labor pastoral y animadora de nuestras comunidades. Queremos, Señor, sentirnos enviados por ti, como María, anunciar con alegría que tú eres el Dios de la vida, que tú haces grandes maravillas en nosotros sin que ni siquiera nos demos cuenta. Que podamos caminar alegres y unidos, sabiendo que tú, como siempre, estarás a nuestro lado. Enriquecernos y aprender de otras personas entregadas para poder sentir que tenemos una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia ti. Danos humildad y disponibilidad para seguir a Jesús. Que Él llene nuestra vida de esperanza, que nos llene de amor a ti. Infúndenos, Padre, tu Espíritu Santo, para ser creadores de comunión y profetas de tu reino. Ven con nosotros en el viaje de nuestra vida, fuertes y confiados, para que sepamos construir tu reino de amor y justicia y para que alcancemos nuestro destino de felicidad sin fin. Amén.